hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de iCloud que en este caso pueden llegar a tener en su ipad como pueden observar al tratar de activarse el ipad pues en este caso se coloca la pantalla del bloqueo de activación porque este ipad tiene el bloqueo de iCloud les voy a enseñar cómo ustedes pueden desbloquear el iCloud de su ipad de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para poder desbloquear nuestro ipad con iCloud lo primero que tenemos que hacer es tener en nuestra computadora nuestro programa llamado tino share for mickey el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen una licencia y luego le dan clic derecho al ícono que se crea en el escritorio y le vamos a dar la opción que dice ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa aquí simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar es importante ya tener nuestra ipad conectada a la computadora mediante el cable usb le damos clic y luego acá nos indica prácticamente lo que podemos hacer con este programa que sería quitar el bloqueo de iCloud luego le damos clic al botón de empezar después de marcar la casilla azul y le damos clic al botón que dice empezar acá lo que se encarga el programa de formickey es detectar el dispositivo conectado que en este caso es nuestro ipad que tiene el bloqueo de activación de iCloud una vez que lo haya detectado lo que viene siendo el programa se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak ok en este caso necesitamos también conectar una memoria usb a nuestra computadora para poder instalar el jailbreak en lo que viene siendo dicha memoria usb entonces ya en este caso lo que tenemos que hacer es conectar esa memoria usb y una vez detectada la memoria usb ok vamos a seleccionarla vamos a seleccionarla acá y luego le damos clic al botón azul que dice empezar para que esta herramienta del jailbreak se copie a la memoria usb este proceso tarda un par de minutos simplemente esperamos a que este proceso de la instalación de la herramienta del jailbreak a la memoria usb finalice y ya una vez haya finalizado la carga del jailbreak a la memoria usb nos toca reiniciar la computadora ok porque tenemos que iniciar el programa del jailbreak que hemos copiado a la memoria usb para poder hacerle el jailbreak al ipad y poder continuar con el proceso lo que es importante tener en cuenta es que antes de reiniciar la computadora tenemos que entrar en la bios para que dentro de la bios podamos configurar en este caso la memoria usb como sistema de arranque para que puede iniciar el jailbreak aquí ustedes pueden ver un listado de marcas de computadoras es importante tener en cuenta la marca que ustedes están utilizando y de acuerdo a esa marca a la hora de reiniciar la computadora vamos a presionar la tecla correspondiente por ejemplo si tenemos una lenovo una acer una asus hp etcétera etcétera tenemos que presionar la tecla f12 a la hora de reiniciar la computadora si tenemos en este caso una computadora del tenemos que presionar la tecla de escape y f6 en el caso tal de tener una asus o una benq pero va a depender vuelvo y repito del modelo que nosotros tengamos el siguiente paso es entrar en la bios para poder configurar la usb la memoria usb que pueda arrancar lo que viene siendo el jailbreak ok eso de igual manera lo vamos a ver a continuación pero más o menos la bios es algo así en donde aquí en el sistema de arranque vamos a seleccionar la memoria y poder configurarla para que inicie el jailbreak en lugar de que inicie windows y ya luego iniciamos el proceso del jailbreak después de hacer esa configuración ya lo único que resta es cerrar el programa y reiniciar la computadora o incluso le podemos dar clic acá para reiniciar la computadora de manera automática y bueno chicos después de reiniciar la computadora vamos a presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios ok y aquí como pueden observar dentro de la bios tenemos que irnos hasta el apartado de inicio o el apartado de boot y ya luego de desplazarnos hasta el apartado de inicio tenemos que identificar la memoria usb que en este caso es esta que está en el número 2 ya sería cuestión de colocar la memoria usb que está conectada y que tiene el jailbreak en primera posición para que esta manera se inicie el programa del jailbreak tengan en consideración las teclas que aparecen en este lado para saber cómo nosotros nos podemos desplazar y cómo podemos cambiar las distintas opciones de este apartado entonces ya luego de colocar lo que viene siendo la memoria usb de primero ya sería cuestión de guardar los cambios y reiniciar nuevamente la computadora para que de esta manera a la hora de reiniciar la computadora no inicie con el sistema de windows sino que inicie el programa del jailbreak que hemos copiado anteriormente con el programa de form y que entonces aquí como pueden observar el programa va a iniciar ahí ya está cargando el programa de check rate y ahí pueden observar que ya se esté ejecutando esta es la interfaz del jailbreak ok ahora cuando tengamos esta interfaz es importante tener el ipad conectado a la computadora y como pueden observar en ese apartado aquí ya me detecta el dispositivo conectado y la versión ya lo que yo les recomiendo es que ustedes se vayan al apartado de options de opciones y aquí vayan a marcar las primeras tres casillas una dos y tres y luego leen a back para regresar nuevamente al programa y ya sería cuestión de hacer el jailbreak para hacer el jailbreak simplemente tenemos que darle al botón que dice start para poder iniciar cuando leemos está nos va a aparecer este mensaje y nos indica que primero va a colocar el dispositivo en el modo recuperación para poder continuar el proceso y poderle hacer el jailbreak al ipad mediante la herramienta de check ring que hemos copiado a la memoria usb ahora como pueden observar aquí todavía tenemos la pantalla que dice activation log o bloqueo de icloud entonces ya sería cuestión de darle a la opción de nets para colocar el ipad en el modo recuperación fíjense que en este caso lo que se va a encargar el programa de check ring es reiniciar el ipad pero lo va a colocar en el modo recuperación en este modo recuperación como podemos observar el ipad cuenta con el logo de itunes entonces esto quiere decir que vamos por buen camino lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el ipad en el modo dfu esto lo podemos hacer mediante el programa de hecho podemos utilizar el programa de check ring como una herramienta guía cuando le demos clic a este botón que dice estar o iniciar tenemos que en este caso presionar la secuencia de botones según nos los indique en este caso lo primero que tenemos que hacer es darle iniciar y vamos a presionar al mismo tiempo el botón de inicio y el botón de power al mismo tiempo por unos segundos hasta que el programa nos indique que debemos de soltar el botón de power entonces vamos a realizarlo le damos estar presionamos ambos botones al mismo tiempo por unos segundos y soltamos el botón de power pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio esperamos a que el programa detecte en nuestro ipad en el modo dfu y aquí como pueden observar ya está en el modo dfu ya sería cuestión de esperar a que la barra cargue y que aparezca el logo de check ring el logo del jailbreak lo que se va a encargar en este caso el programa de check ring es reiniciar el ipad pero al mismo tiempo va a iniciar lo que viene siendo el jailbreak entonces aquí tenemos que esperar a que este proceso finalice este proceso puede tardar dependiendo del dispositivo que tengamos conectado en cuestión de los puertos usb y la velocidad de estos mismos de todas maneras es importante que ustedes verifiquen esta sección de por acá porque acá nos indica prácticamente cómo va el proceso aquí sería cuestión de esperar simplemente un par de segundos hasta que lo que viene siendo el estado del jailbreak de la herramienta se actualice una vez que la herramienta se actualice o que el estado de la herramienta se actualice quiere decir que iríamos por un buen camino aquí como pueden observar ya ha cambiado el estado si a partir de este punto el proceso se llega a tardar un poco más de lo normal lo que pueden hacer es un pequeño truco que es desconectar el cable usb y volverlo a conectar rápidamente no se preocupen porque aquí lo importante es esperar a que en este caso se reinicie el dispositivo el ipad ahí como pueden observar el programa de lo que viene siendo check ring hace lo suyo aquí literalmente estamos hackeando el ipad para poder continuar con el desbloqueo de icloud esperamos a que en este caso el ipad se reinicie una vez más y esperamos acá a que el programa de check ring nos indique que todo ha finalizado con éxito fíjense que aquí ya me dice hold on que todo está hecho ya podemos darle a enter y ya podemos salirnos de la herramienta le damos a quit y escribimos reboot para reiniciar la computadora entonces esperamos en este caso a que la computadora se reinicie es importante tener en cuenta que tenemos que volver a presionar los botones ok para entrar en la bios pero en este caso vamos a configurar nuevamente la sección de windows entonces colocamos windows como primera opción y luego vamos en este caso a continuar para que inicie nuevamente el sistema de windows si se pueden dar cuenta aquí en el ipad todavía tenemos lo que viene siendo el bloqueo de icloud no lo hemos quitado esto es normal pero lo más importante es que ya hemos logrado hacer el jailbreak y gracias al jailbreak nosotros ya mediante nuestra herramienta de formic y vamos a poder quitar sin ningún problema el código de icloud y bueno chicos después de que se haya reiniciado vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa llamado formic y ok conectamos el ipad a nuestra computadora nuevamente y le damos clic al botón azul que dice empezar ok luego le damos nuevamente al botón que dice empezar aquí como pueden observar va a intentar detectar el dispositivo dispositivo conectado el ipad pero en este caso como ya hemos hecho el jailbreak vamos a ver la información del dispositivo en formic y esto quiere decir que vamos por buen camino ya sería cuestión de darle clic donde dice empezar para poder quitar el bloqueo de activación de icloud aquí es cuando empieza a realizar la magia el programa de formic y fíjense que en este caso va a quitar el código de icloud y esto lo hace de una manera súper fácil y súper sencilla porque obviamente lo primero que hicimos fue pasar el jailbreak a la memoria usb luego hicimos el jailbreak al ipad luego en este caso con el mismo programa de formic y hemos logrado quitar el código de icloud y ya podemos tener acceso a las aplicaciones de nuestro ipad de una manera súper fácil y súper sencilla y fíjense que en este caso al entrar en configuración vamos a poder visualizar de que efectivamente ya hemos quitado la cuenta de icloud que anteriormente teníamos lo que y bueno ya podemos acceder a nuestro dispositivo podemos acceder a las aplicaciones podemos instalar las aplicaciones podemos hacer de todo un poco podemos entrar en página web y de esta manera hemos logrado quitar el código de icloud de una manera súper fácil y súper sencilla gracias al jailbreak y gracias a nuestra herramienta llamada formic y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden también que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal llamado tino ser spanish soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y